En este capítulo se le dan a Moisés instrucciones sobre el altar del incienso, sobre el dinero del rescate de las personas, sobre la pila de bronce y sobre el aceite de la unción y el incienso. El altar del incienso era de madera cubierta de oro y estaba en el lugar santo. Él era cuadrado de 46 centímetros por 96 centímetros de altura. También se conocía como el altar de oro. En este altar se quemaba incienso por la mañana y por la tarde, ilustrando la obra intercesora de Cristo a nuestro favor. Dios ordenó que todo varón israelita de 20 años arriba pagara la mitad de un ciclo como rescate de su persona. Este precio era igual para el rico y para el pobre y se pagaba cuando se hacían los censos para financiar el servicio del tabernáculo y también garantizaba protección contra la mortandad. La fuente de bronce estaba situada entre la entrada del tabernáculo de reunión y el altar. Se trataba de un lugar donde los sacerdotes podían lavarse las manos y también podían lavarse los pies. Otro aspecto importante de la lectura de hoy, el aceite de la santa unción se usaba para ungir el tabernáculo, sus muebles y a los mismos sacerdotes. No se debía usar para cualquier otro propósito. En las Escrituras, el aceite frecuentemente es figura del Espíritu Santo. La unción de los sacerdotes mostraba la necesidad de la provisión del Espíritu en todo servicio divino. Hablemos de otro aspecto ahora. El incienso para el perfume era hecho de varias especies que se quemaban en el altar de oro del incienso por la mañana y por la tarde. Al igual que el aceite, no se podía imitar ni usar en otro lugar. Hay varias enseñanzas en este capítulo, pero tal vez la más importante es esta. Solo quienes tienen manos limpias y corazón puro pueden estar en el santuario de Dios. Que por la gracia del Padre Celestial, tú y yo podamos ser esas personas santificadas por el Espíritu Santo. Bendiciones.